Los guías Chilimo el sabor De la cuya Los reyes de la cuya sonidera Chilimo Lones Principio de semana Principio de semana No voy a trabajar Martes En mi casa y al parque ¿Para qué voy a arriesgarme? No voy a trabajar Miércoles Se cazan la patrona Ay, qué pachanona No voy a trabajar No voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar Jueves, estoy muy desvelado, me siento hasta mareado, no voy a trabajar No voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar Así trompe un pan, dango, 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 sabae, sabae Así trompe un pan, dango, 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 sabae, sabae Sabae que va cantando con su triqui-triqui-trá, triqui-trá Sabae que va cantando con su triqui-triqui-trá, con su triqui-triqui-triqui-trá Sabae que va cantando con su triqui-triqui-trá Sabae que va cantando con su triqui-triqui-trá Sabae que va cantando con su triqui-triqui-trá Los que son los que llegó el sabor de la cumbia Los reyes de la cumbia sonidera ¡Gracias!